Toltecápsulas, el colapso del periodo clásico. El final del llamado periodo clásico superior es hasta la fecha uno de los grandes misterios de la humanidad. En efecto, todo el esplendor que por más de mil años se había dado en el Anáhuac y que fue precedido por casi seis milenios del periodo formativo llamado periodo preclásico, fue misteriosamente truncado. Al mismo tiempo, en todo el Sem Anáhuac, los hombres y mujeres de conocimiento destruyeron ellos mismos los milenarios centros de investigación y enseñanza que ahora conocemos como zonas arqueológicas. Las cubrieron de tierra y literalmente desaparecieron sin dejar rastro alguno. ¿Por qué lo hicieron? ¿A dónde se fueron? ¿Cómo lo hicieron? Es un gran misterio. Lo cierto es que los seres humanos que vivían en estos lugares desaparecieron y dejaron en la orfandad intelectual, espiritual y cultural a los pueblos que vivían guiados por su sabiduría y conocimiento. En la memoria histórica del pueblo del Sem Anáhuac se recuerda este hecho a partir de que las fuerzas contrarias a la luz vencieron a Quetzalcóatl, por lo cual tuvo que salir del Anáhuac dejando la profecía que regresaría en el año 1 caña para de nuevo instaurar su gobierno de sabiduría, equilibrio y armonía. De esta manera termina el periodo de mayor importancia y esplendor del México antiguo, aproximadamente entre el año 850 y 900 después de Cristo. Señala el experto, pero a pesar de la extraordinaria organización social y política que supone el esplendor teotihuacano, a mediados del siglo IX de la era sobrevino su misteriosa y hasta ahora inexplicable ruina. Esto no fue un hecho aislado y excepcional. En el mundo maya ocurrió en esos tiempos algo semejante. La ruina y el abandono de los grandes centros rituales de Huaxacatún, Tikal, Yoxilán, Bonampak y Palenque tuvo lugar en una época muy cercana al colapso teotihuacano y hay que confesar que hasta la fecha no se ha podido explicar de modo convincente la causa de esto que pudiera llamarse muerte del esplendor clásico del México antiguo, Miguel León Portilla. La magnitud del colapso Este colapso cultural fue un hecho sorprendente y de grandes dimensiones, pues se desencadenó en una sola generación en todo el Sem Anáhuac. Si tomamos como referencia a Monte Albán en los valles de Oaxaca diremos que los zapotecos iniciaron su construcción en el año 500 antes de Cristo y que la abandonaron alrededor del año 850 después de Cristo. 1,350 años de increíbles y titánicos trabajos por labrar en la montaña un testimonio espiritual de la aspiración suprema del pueblo zapoteco. Generaciones y generaciones trabajaron incansablemente en el mismo proyecto, aplanaron a mano la base de la montaña, cargaron de lejanos lugares millones de toneladas de piedra y construyeron poco a poco este prodigio del espíritu humano. Asombroso sin duda resulta un proyecto de esta magnitud y de esta longevidad, sin embargo resulta aún más increíble y asombrosa su misma destrucción, pues en tan sólo una generación se destruyó todos los edificios hasta su base, en algunos casos fueron quemados, luego se les cubrió a todos de tierra completamente, lo que implica una razón muy importante y un descomunal trabajo para una sola generación, si sabemos que no contaron con metales duros, explosivos, animales de carga y no usaron la rueda. El colapso de la civilización de la Nahuac representa un gran misterio, no sólo para los mexicanos sino para la humanidad entera. ¿Cuáles fueron las razones de este inusitado hecho? Y algo que también resulta muy intrigante. ¿Por qué desaparecieron de la faz de la tierra los habitantes de estos numerosos centros de conocimiento? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Preguntas que se tendrán que contestar para entender cabalmente el presente de los mexicanos y que se pueda ayudar con ello a construir un futuro sólido. Generalmente en los colapsos de otras civilizaciones se ha demostrado que fueron consecuencia de un conjunto de factores que coadyuvaron para la quiebra de un modelo civilizatorio. Para el caso de la civilización de la Nahuac aún es un misterio que no ha sido investigado con mayor profundidad. Toda vez que se dio como una acción concertada en muy poco tiempo y en un enorme territorio que comprende desde Nicaragua en Centroamérica hasta la parte norte de Estados Unidos. La permanencia y trascendencia del colapso. Los grandes problemas que arrastra la sociedad mexicana tienen su verdadero origen en esta fractura o colapso civilizatorio que todavía no tiene explicación. La decadencia del periodo posclásico, el efímero poderío azteca, la conquista europea y la colonización criolla hasta nuestros días tiene mucho que ver con este súbito abandono de los milenarios hombres y mujeres de conocimiento de las tierras de la Nahuac y sus centros de conocimiento. La conquista no es más que un efecto de este asombroso hecho que hasta la fecha sigue siendo un misterio. La pérdida de la enseñanza espiritual y la misteriosa ausencia de los venerables maestros de la Toltecayot, así como la transgresión ideológico-religiosa que hicieron los mexicas, poco menos de un siglo antes de la llegada de los invasores europeos, es el verdadero problema que enfrenta el pueblo de México hasta nuestros días. Los anahuacas hemos quedado huérfanos, sin maestros y ajenos a nuestra milenaria filosofía y despreciando la cultura propia nuestra. Siempre en la permanente espera del regreso de Quetzalcóatl, los conquistadores europeos destruyeron casi en sus cimientos las instituciones, las autoridades y las leyes que nos habían regido por lo menos durante 3.000 años. En su lugar, se han importado las visiones del mundo y de la vida de España, Francia y ahora de Estados Unidos, y se ha impuesto un régimen colonial de explotación humana y de depredación de la naturaleza que a través de los últimos cinco siglos ha ido cambiando en la superficie para mantenerse incólume en su esencia. Los mexicanos necesitamos recuperar nuestra memoria histórica para acabar con la colonización. Nos han hecho pensar que la conquista es el origen de nuestros problemas. Sin embargo, el problema es mucho más grande, profundo y más antiguo. En efecto, es el colapso del periodo clásico superior donde los mexicanos de hoy encontramos nuestro verdadero problema. La destrucción física de todos los centros de conocimiento que hoy llamamos zonas arqueológicas del periodo clásico y la increíble desaparición de los seres humanos que los habitaban representa una impresionante crisis civilizatoria para el Anáhuac. El efímero periodo y transgresión filosófica religiosa mexica, así como la invasión y colonización española, son los efectos o resultados de esta catástrofe cultural que hoy los mexicanos necesitamos resolver.